Mira, primero empezar que el culpable de todo soy yo. Creo que hemos hecho un partido horroroso, creo que un desastre hemos sido, como bien dices desde el principio. Nunca lo vi al equipo conectado, nunca lo vi bien, pero aquí reitero, el único culpable tácticamente, psicólogicamente, físicamente, yo soy el responsable de todo esto. Y de verdad, pedir una disculpa a la afición, porque no es el equipo que ellos quieren ver. Creo que hoy me tengo que ir apenado del estadio. ¿Por qué? Porque no hemos hecho nada bien. No sé, primero lo de Leo, necesito al rato, mañana que entrenamos, ver qué me dicen los médicos, ver cuál le dan algún estudio, que espero que nada más sea una contractura que no le haya permitido, de esas que sientes que se puede romper. Espero que no sea un desgarre por ahí o rompimiento de fibras, como le dicen. De lo que llevamos tres partidos, sí, estoy de acuerdo contigo. La verdad que nos han tocado partidos difíciles, complicados. Todos los partidos son muy difíciles. Hoy enfrenté a un gran equipo bien dirigido, bien estructurado en todas las líneas y hoy no superaron lo que tuviste en la cancha. No te voy a mentir, es que es terrores, no, creo que hoy no superaron. Hoy creo que me equivoqué en la cuestión táctica.